Tú dudes, mi amor, dime. Canal TVX. Una televisión diferente. Bienvenidos al primer programa en Tabasco, Pensado en Ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Te amo Te amo Eternamente ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da un placer enorme, enorme estar aquí en este instante saludándoles a todos aquellos que están escuchándonos a través de La Grande de Tabasco 89.7 de FM. Soy Yolanda Trujillo y esto es el programa Con Sabor Entre Mujeres. Un programa que fue creado especialmente para ti, que gustas de la cultura, de la espiritualidad, de la salud. Porque ayer me dijo una personita, un varón, me dijo, dice, aunque está dirigido a las mujeres, muchos hombres lo escuchamos. Entonces, por eso tenemos también deporte de vez en cuando, bueno, cocina. Hoy en día a los hombres les gusta cocinar, pues también tenemos cocina. Hay moda, bueno, no es necesario que sea mujer para que le diga a su esposa, oye, se está usando esto, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no te lo pones? ¿Por qué no lo compras? ¿Qué sé yo, no? Belleza, lo mismo. Mi vida, fíjate que vi o escuché en el programa de Yolanda Trujillo la tendencia de cómo es el tipo de seca que se está usando, los colores, labiales, en fin. Entonces, es para todos este programa. Y recuerden también que hacemos un enlace con TVX, una televisión diferente. Pueden vernos a través de www.grupobx.com. En nuestra línea telefónica 315-8600-315-6223. Y les tengo una noticia. Si usted tiene deseos de platicar conmigo, directamente aquí donde yo estoy hay un nuevo número. Se lo voy a dar con mucho gusto. Si me lo permite Adriancito Mesa, a quien saludo con mucho cariño. Bueno, ahí les va. Si es fuera de aquí de Villahermosa, 99-33. Repito, 99-33. 13-96-76. Está sencillo, ¿no? 99-33. Ah, es 92-76. Alguien que me lo dio me lo dio al revés. Bueno, está bien. Este, es 99-33. Repito, 99-33-13-92-9276. Y si es de aquí de Villahermosa, puede marcar nada más. Sin la alada, 3-13-92-76. Así que, si usted tiene deseos de platicar conmigo, mientras estoy en el programa, bueno, pues, marque este número. Muy bien. Pues, les tengo algo que me gustó mucho. Se los voy a leer. Dice, ay, ya se me perdió. No puede ser. No puede ser. Lo voy a buscar y en el otro corte se los voy a leer. Está precioso. Es una oración que me mandaron los hermanos de desayuno para el alma. Pero está tierna, hermosa. Ah, pues, aquí está. Dice, toma cada día un tiempo para renovarte, para evaluarte y reenfocar tus acciones. Esto únicamente puede hacerse estando en comunión con el Señor. Con toda honestidad, pídele que te restaure, que te ayude a tener motivaciones correctas en todo cuanto haces, para que tus resultados sean de bendición y tus objetivos estén constantemente guiados por su perfecta voluntad. Dios sigue creando e innovando dentro de ti. Hoy es día de esos grandes cambios. Aprovecha este tiempo. ¿Verdad que está hermoso? A mí me encantó. Gracias a mis hermanos del Grupo Desayuno para el Alma. Y, por cierto, saludo a la hermanita Doris, saludo al hermanito Pablo, que ahí están junto conmigo. Muy bien. Vámonos ya. Comenzamos el programa. Y, pues, aquí está esto, que no sé qué es, pero aquí está. Quiero que en estos momentos de tristeza, en que estoy pensando en ti con melancolía, perdure en mi mente la certeza de que fui para ti lo que más querías. Quiero que si algún día yo muriera, conservaras de mí un lindo presente, para que a pesar de muerta yo estuviera, a todas horas, pasando por tu mente. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 En que estoy pensando en ti con melancolía Perdura en mi mente la certeza de que fui para ti lo que más querías Quiero que si algún día yo muriera conservaras de mí un lindo presente Para que a pesar de muerta yo estuviera a todas horas pasando por tu mente Me levanto siempre a orar A buscar al jardinero que me espera para hablar Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar Y su voz infunde aliento a este corazón sabiendo Dándole su dulce paz En victoria caminemos hoy con Dios Pues el triunfo se logra con oración Cultivemos las semillas del amor En ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor Y si tu jardín se encuentra en total resequedad Y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad Pídele al jardinero que te riegue sin cesar Con esa agua bebida que su sangre redimida Hoy gratuita te dará En victoria caminemos hoy con Dios Pues el triunfo se logra con oración Cultivemos las semillas del amor En ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor En victoria caminemos hoy con Dios En victoria caminemos hoy con Dios Pues el triunfo se logra con oración Cultivemos las semillas del amor En ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor Y en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres ¡Continuamos! Canal TVX Una televisión diferente Hola que tal Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres Con Yolanda Trujillo Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony No te lo puedes perder Yo me divierto muchísimo Espero que tú también lo hagas Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter, arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX-bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores Y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Informes al teléfono 9932-0202-67 Aldama 522, Altos, Zona Luz Correo electrónico Grupoactualidades Arroba Hotmail.com Inscripciones abiertas Cupo Limitado Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex Maritza Crisángel Y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Bueno, pues vamos a continuar Queridos amigos Un saludo muy grande Para Yuli Sosa Que me están dando la noticia Que nos está mirando por Face Y eso me encanta Yuli, muchas gracias Te mando muchos besos Y un gran abrazo Muchas gracias Muy bien Pues vamos a continuar En este su programa Con sabor entre mujeres Para Con la Psicóloga Judith Herrera Nos presenta una cápsula Que está excelente Así que vamos a prestarle Muchísima atención Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Soy Judith Herrera Y traigo para ustedes Esta tarde El tema de Yo te amo mucho Más que tú a mí Uno de los miembros Se entrega siempre más Que el otro en la relación Eso siempre se comenta Pero a la larga Tiende a ser verdad La persona que quiere más Corre el riesgo De salir dañada Porque se entrega por completo Porque no mide consecuencias Porque no ve defectos Porque no razona Verdaderamente Si la persona con la que está Tal vez es la gente Con la que ellos quieren pasar El resto de sus vidas No hay Esa reflexión Simplemente el enamoramiento La entrega Y cuando despiertan Pues salen dañados Cuestionan el cariño Que dice Pues profesar Esa persona A la que tanto amamos Darle otra perspectiva Diferente a tus relaciones Lo que yo te puedo sugerir Para que verdaderamente Puedas aprender A valorar un poquito más El por qué te entregas tanto El por qué amas A veces hasta más Que a ti mismo Y el poder Cuestionar el cariño Hace falta Quitarnos la venda De los ojos Hace falta Aprender a querernos Saber qué queremos De la vida Y qué queremos De una relación Para poder elegir A quién queremos Junto a nosotros Siempre lo que tú Vayas Observando Dentro de tu pareja Es importante Que se lo comuniques Que siempre comuniques Lo que sientes No de una manera agresiva Sino de una manera Calmada Y simplemente Para poder notar Que sabes Lo que está ocurriendo Donde te estés equivocando En las comunicaciones Con tu pareja Es importante también Que lo puedas comunicar Que se lo hagas saber Que pidas A lo mejor Hasta disculpas Pero Trata de ser Realmente objetivo Si él es el que se equivocó Que él sea el que te busque Normalmente la gente Que ama mucho Albergan las falsas creencias De que Te amo Significa poseer O te amo Significa absorber El te amo Significa hacerlo Todo juntos Por ejemplo Todo esto Puede agobiar Y puede destrozar La relación Porque son las falsas creencias Lo que te generan Ser así El creer Que el amor Es todo o nada Que el amor Es estar las 24 horas Del día O definitivamente No me amas Que el amor Es amarte Como tú piensas Que debe de ser El amor Y no verdaderamente Amar A partir De las necesidades De ambos A partir de lo que Ambos deseen vivir Y también bajo La libertad La libertad De caminar La libertad De ser De crecer Sin que esté Verdaderamente Pegado contigo La relación O la persona Que quiera estar Junto a ti Aunque tenga La libertad De poder ir A otro lugar Y aún decide Estar contigo Creo que verdaderamente Esa persona Vale la pena Considerarlo Para una relación Bien Seria Cuídate De no volverte Una persona Dependiente O controladora Porque eso Porque eso Pudiera ser El que tú Estás dando Muchísimo Muchísimo Porque esperas Que el otro Te va a devolver El mismo cariño Y amor En el amor No se manda En el amor No se gobierna En el amor Se crece Bajo La confianza El cariño El deseo De formar Parte En el corazón Del otro Pero no se elige Que verdaderamente Esa persona Te responda Con el mismo amor Que tú le estás Entregando Pero no te vuelvas Una persona Dependiente De esa persona Porque entonces No lo vas a poder dejar Vas a sufrir Y no nada más a él Sino a cualquier Relación Que tú tengas En tu vida No te vuelvas Controladora Porque no puedes Controlar a veces Ni tu propia vida Y pretendes Controlarla De un ser humano Más ¿Qué te puedo Recomendar? Simplemente Disfruta Vive Analiza Que quieres Para saber Si verdaderamente Lo que tienes En ese momento Vale la pena Continuarlo Y si no Despídete Y Sigue adelante Yo te deseo Éxitos Y te recuerdo Que me puedes Encontrar En el Centro Integral Psicopedagógico En la calle Eurípides Heredia Número 107 Colonia Pensiones Ciudad Deportiva Teléfono 351-1376 Y 99-3166-1841 Muy bien Pues ya Escuchamos La cápsula De la psicóloga Judy Herrera Le mandamos Un fuerte Abrazo Muchas gracias Por su participación Y vamos a hacer Otra pausa Queridos amigos Regresamos No se vayan No nos cambien Regresamos enseguida No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Audio Jumper Audio Jumper Canal TVX Una televisión diferente Hola Hola que tal Te invito Te invito a que no te pierdas Nuestro programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo Y yo te invito A que practiques Steel Combat Conmigo Y Steel Tony No te lo puedes perder Yo me divierto Yo me divierto muchísimo Espero que tú también lo hagas Lunes Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 BFM La radio que te lee Y escucha La Escuela de Locutores Te invita a que seas un profesional En el arte de hablar Y el buen decir Prepárate en dicción Elaboración de discursos Pronunciación de idiomas Portografía E improvisación Domina cualquier público O escenario Y alcance el éxito Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores Y con el respaldo De la Universidad Ejecutiva Del Estado de México Informes al teléfono 9932-0202-67 Aldama 522 Altos Zona Luz Correo electrónico Grupoactualidades Arroba Hotmail.com Inscripciones abiertas Cupo Limitado 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex Maritza Crisángel Y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Bueno 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 Bueno, vamos a seguir Lo que pasa es que estamos esperando Una llamada Del Consejo de la Comunicación De la Ciudad de México Y este Pero bueno Mientras tanto Vamos a continuar Con nuestro programa Fíjense que Una persona De Comalcalco Que se llama Es el hermanito Pablo Hernández Nos mandó Este mensaje Dice Hermanita Yolanda Buenas tardes Estoy escuchando el programa Excelente tema Ayuda a desarrollar a la familia Saludos y bendiciones Atentamente hermano Pablo De Comalcalco Desayuno para el alma Y uno más que dice Gracias Un placer saludarle Y poder disfrutar de este programa Que es para todos A pesar del título Excelente tarde Efectivamente Este Como se llama Con sabor entre mujeres Bueno pues Y él es hombre Pero ya lo Lo dije hace rato Es para todos Muy bien Tenemos en la línea La licenciada Teresa Hernández Licenciada ¿Me escucha? Sí Hola Yolanda Muy buenas tardes Muchísimas gracias Por la entrevista No, no Encantada de la vida Me siento muy orgullosa De poder atenderle Pues mire Estoy muy interesada Con ese concurso Estoy interesada En ese tema De Somos Mexicanos Porque pues La verdad es que Todos somos mexicanos O debemos de ser Auténticos mexicanos Entonces yo quisiera Que nos informara A usted Porque el orgullo De ser mexicano No nos los quita a nadie ¿Me podría informar Licenciada? Claro Mira Es un movimiento social Que empezamos A partir del mes de abril Y estamos realizando Varias acciones Para únicamente Dar a conocer La importancia Que tenemos como país Sentirnos orgullosos Del país Donde estamos Pero sobre todo Yoli Como lo hemos dicho Muchas veces Es hablar Bien de México Hablar de las bondades De las grandezas De todas las cosas positivas De darnos cuenta Que hemos avanzado Muchísimo Como país Ese es el objetivo Prácticamente De esta campaña Somos mexicanos Y sentirnos orgullosos De que soy una buena mexicana De que soy un buen mexicano Y que juntos Somos buenos mexicanos Fíjense que Hace unos ¿Qué será? Unos meses atrás Empezó a circular En los medios De comunicación Palabras realmente Que nos denigraban Letras Que dicen Lo contrario De lo que realmente somos Entonces yo me atreví A escribir Que lo único Que hacemos nosotros Los mismos mexicanos Es denigrarnos más Pues Me pongo como ejemplo Licenciada Si me lo permite usted Hace muchos Muchos Pero muchos años Yo estuve En la ciudad de Nueva York Conviviendo Con 40 mujeres Latinoamericanas Entonces Y fuimos De dos en dos A mí me tocó Representar el sureste Por medio del sindicato De radio y televisión Y me di cuenta De lo grande Que es México Créame Yo era La mujer más orgullosa Del mundo Al decir que soy mexicana Los demás países Las mujeres Excelentes mujeres Todas éramos sindicalizadas Y ellas No se imagina Excelentes mujeres Trabajadoras Pero cada una Fue pasando A exponer Su país Y allí me di cuenta De cuán grande Es México Exacto Yolene Como tú dices Tenemos muchas cosas En las que nos tenemos Que sentir muy orgullosos Pero sobre todo A veces nosotros Como mexicanos Nos ayudamos Cuando estábamos lanzando Esta campaña Esta campaña Es de mexicano Para mexicano Si hablo bien De mi país Estoy hablando Bien de mí Como mexicano Si hablo mal De mi país Estoy hablando Mal de lo que Yo estoy aportando Entonces Por eso Alguno de los De la publicidad Que estamos sacando Habla sobre La importancia También del empoderamiento De las mujeres Tenemos muchas mujeres Que hoy en día Son un caso De éxito A nivel internacional Tenemos una ingeniera Que envió Que es una No sé si tú ubicas A varias emprendedoras Que nos han ayudado A hacer que nuestro país Resalte a nivel internacional Pero también Hay muchos hombres Jóvenes Y adultos Que nos han ayudado A trascender Por ejemplo Está Isaac Hernández Que es un bailarín Muy exitoso En inglés Y por cierto Creo que es tabasqueño ¿No? ¿Cómo? Creo que es tabasqueño ¿No? Es de Guadalajara Ah, de Guadalajara Justamente Ajá Y justo él Se acaba de ganar El premio Más importante De 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 danza A nivel En En Inglaterra Entonces para nosotros Es sumamente orgullo Es un orgullo De México Así es Pero también tenemos Enrique Olvera Don Enrique Olvera Es un chef Que ha llevado Toda la gastronomía mexicana Sin perder la esencia Pero de una manera Muy gourmet Y es uno de los pocos mexicanos Que se ha llevado La estrella Michelin La estrella Michelin A nivel internacional Pues se lo da A los mejores restaurantes Del mundo Entonces Hay muchas cosas Que no reconocemos Pero no sé En estos casos de éxito Creo que hay casos de éxito Como tú Como yo Que al final Muchas veces No nos damos cuenta Que nosotros Estamos aportando Algo a nuestra sociedad No necesitamos Ser famosos Para decir Que estamos luchando Y estamos haciendo Trascender a México Por eso Uno de los tartes Dice De una manera Muy coloquial Pues nos la rifamos Todos los días Los mexicanos ¿Por qué? Porque para que un niño Llega a las 8 de la mañana A sus clases Tiene que haber una mamá Que se levantó A las 6 de la mañana Para hacerle su desayuno Y levantarlo Para que un esposo Vaya a trabajar A las 6 de la mañana Tuvo que haber Una mujer atrás Que lo levantó A las 5 de la mañana Y a esa hora Le hizo su desayuno Entonces Estos mexicanos Que día a día Nos levantamos Súper temprano Para ir a trabajar A labor Pues son los que realmente Están haciendo Que ese país Prospera Y sea más productivo Eso en cuanto A los mexicanos Pero también Hay otros datos duros Que nos deben De llevar De orgullo Por ejemplo Somos uno De los países Que más exportamos Limón Aguacate La cerveza A pesar de que En Alemania Se produce Aquí También en México Somos el país Que más exporta Cerveza Entonces Son muchísimos datos Que yo te podía dar En América Latina Somos los que más Reciclamos Pes Entonces Realmente Tenemos mucho De lo que nos tenemos Que sentir orgullosos Solamente que tenemos Que reconocerlos Por eso es bien importante Que hablemos bien De México Cada día Que reconozcamos Que detrás de cada persona Detrás de cada Artículo Que tenemos Hay un mexicano Que se la rifa Todos los días Para que Este país Salga adelante Estoy de acuerdo Sí Estoy de acuerdo Mi querida licenciada Teresita Bueno Para poder Este Me dijeron Que es un concurso ¿Qué se tiene que hacer Para esto? ¿Es realmente Un concurso? Es una campaña Que estamos lanzando Es campaña Más bien No concurso Ah no Y también hay un concurso En redes sociales Que estamos lanzando Que es para que Hagan un video Justamente Cierra el día de mañana Que es para Hablar bien De México Va a haber Vamos a ganar Muchísimos premios Económicos Y lo único Que tienen que hacer Los jóvenes Es platicarnos De por qué Se sienten Orgullosos De ser mexicanos Las bases Las pueden encontrar En Somos Mexicanos En Somos MX Mexicanos En redes sociales Y ahí pueden Encontrar Todo lo que Son las bases De este concurso Toda la convocatoria Pero también Saben las redes sociales Nos pueden Nos pueden ayudar A presumir ¿Qué es lo que Conexión Ustedes Como mexicanos Para que día a día Puedan salir adelante En nuestro país? Muy bien Muy bien Licenciada Pues no sé Si quiere agregar Algo más Yo estoy encantada De escucharle Estoy en la En este momento Estamos transmitiendo El programa Pero le dedico Este tiempo A usted Con mucho agrado Muchísimas gracias Pues miren Nos invitamos A que entren A la página Somos Mexicanos Oficial Y que ahí Pueden ver Todas las Grandezas Que tenemos Como país Hoy en día Pues aparte De la página De internet Por las redes Sociales Son las que nos ayudan A difundir De manera más Rápida y clara Cada uno De estos mensajes Entonces los invitamos A continuar Hablando bien De México A que suban Una foto O una frase Y que nos platiquen De por qué Están orgullosos De ser mexicanos A través de una imagen Perfecto Muy bien Muy bien Pues ya quedó claro Yo me voy a encargar De repetirlo Cuantas veces pueda Y pues estoy A sus órdenes Mi querida licenciada Saludo para todos Por allá Pues pues Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Porque aparte De su programa Nos ayuda muchísimo A resaltar La importancia De las mujeres mexicanas Y eso es lo más Importante también Sin las mujeres mexicanas No habría Tantos hombres Escritos ¿Perdón? Bueno, bueno Sí, bueno Ah, ok Muy bien licenciada Muchas gracias Hasta luego Bye Hasta luego Bueno, pues ya Escuchamos Y vamos a hacer Otra pausa Regresamos enseguida Con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas Nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres Con Yolanda Trujillo Y yo te invito A que practiques Steel Combat Conmigo Y Steel Tony No te lo puedes perder Yo me divierto muchísimo Espero que tú también lo hagas Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee y escucha La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores Y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Informes al teléfono 9932-0202-67 Aldama 522, Altos, Zona Luz Correo electrónico Grupoactualidades Arroba Hotmail.com Inscripciones abiertas Cupo Limitado Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Es una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex, Maritza, Crisángel y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con Sabor Entre Mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Amigos, estamos aquí Bromeando, realmente Estos días han sido maravillosos Todo el mundo está muy contento No sé por qué No sé por quién, tampoco No sé, pero bueno Vamos a continuar en su programa Con Sabor Entre Mujeres Y este Ya invitamos a Sonia Ya está aquí Sonia Y Sonia nos va a presentar hoy Una receta de cocina que se llama Pechuga de pollo Con ¿Qué? Con germinado de alfalfa ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Hola amigos, esto es Cocina al Natural Mi nombre es Sonia Ortiz Yo los invito a que se pongan el mandil Y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender a preparar Unas pechugas de pollo Con germinado de alfalfa Van a ver que sabrosas Muy nutritivas Y bien sencillas No tienen que anotar nada Al final del video les dejo la liga Donde la pueden imprimir en cocinaycomparte.com De cualquier manera les voy a comentar Lo que vamos a requerir Vamos a hacer un poco de aderezo Para la alfalfa Y para ello vamos a requerir Cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una cucharita de ajo en polvo Y el jugo de dos limones Para las milanesas Las vamos a aderezar con un poquito de mostaza Unas dos cucharadas de mostaza dijon O de la que ustedes tengan en casa Vamos a requerir una cucharita de sal Un cuarto de cucharita de pimienta Una cucharada de aceite de oliva para freírlas Vamos a requerir más o menos un cuarto de trozo de brócoli En arbolitos pequeños Dos milanesas de pollo Y 500 gramos Medio kilo de germinado de alfalfa Muy nutritivo Van a ver que rico Primero que nada cortamos las milanesas En tres o cuatro partes cada una Y las untamos con mostaza Muy bien Espolvoreamos con sal y pimienta por ambos lados Ponemos a calentar un litro de agua Y cuando esté hirviendo La retiramos del fuego Sumergimos el germinado durante un minuto Lo escurrimos y lo reservamos Mezclamos en un tazón El jugo de limón El aceite El ajo en polvo Y revolvemos muy bien con el globo Colocamos el germinado en un tazón Y lo bañamos con la mezcla Lo mezclamos muy bien y reservamos Sofreímos el pollo en un sartén Con un poco de aceite Unos minutos de cada lado Colocamos las milanesas ya cocidas En un plato con una servilleta de papel Para retirarles el exceso de grasa Para servir ponemos una cama de germinado Y encima los trozos de pollo Pues así quedaron estas pechugas de pollo O milanesas de pollo con germinado de alfalfa Ahorita las voy a probar Nada más les voy a comentar Que ya está la de Cocina y Comparte La pueden bajar gratis En la tienda de iPhone Y en la de Android Para los dos sistemas está disponible Tiene muchas funciones Todas las que tienen la página No se la pierdan Déjenme ver Ahorita les digo que tal quedó esta Hay que ponerle germinadito Y vieran como se lo está saboreando Se lo está saboreando Sonia Y no nos invita ni un pedacito Y se ve que está exquisito Muy bien Pues nos vamos a corte Y regresamos Nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper Canal TVX Una televisión diferente Hola que tal Te invito a que no te pierdas Nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres Con Yolanda Trujillo Y yo te invito A que practiques Steel Combat conmigo Y Steel Tony No te lo puedes perder Yo me divierto muchísimo Espero que tú también lo hagas Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Miión Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores Y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Informes al teléfono 9932-0202-67 Aldama 522 Altos, Zona Luz Correo electrónico Grupoactualidades Arroba Hotmail.com Inscripciones abiertas Cupo Limitado 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex Maritza Crisángel Y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Bueno, pues continuamos Esto es con sabor entre mujeres Que pues ya casi está llegando a su fin Pero yo quiero aprovechar para mandarle Un saludo cariñoso, afectuoso A cuatro chicos preciosos que anuncian este programa Crisángel, Montserrat, Alex y Maritza Donde quiera que se encuentren Ahí les va un beso grandote Bueno, vamos a continuar con este programa Y ahora viene Helen Que nos va a presentar esto Esto es una cápsula muy buena Mucha atención Dice ¿Cómo crear un espacio para trabajar en casa? Vamos a verlo y a oírlo Trabajar desde casa Trabajar desde casa provee muchos beneficios a la hora de optimizar el tiempo Sobre todo si eres quien se encarga de que la casa también siempre esté al día De cuidar a los niños O de alguna otra tarea que requiera tu presencia en el hogar Sin embargo, quienes trabajan en la casa También tienen la difícil tarea de evitar a toda costa las distracciones Para no perjudicar su trabajo y las rutinas que se derivan de él Por lo tanto, debe procurarse un espacio de trabajo que brinde la comodidad de la casa Pero la concentración que se debería tener en una oficina ¿Quieres saber cómo organizar un sitio para trabajar desde casa para que sea óptimo? Entonces, quédate allí Porque en los próximos minutos, Helen te dice cómo hacerlo 1. Encuentra el espacio No es necesario que tengas una habitación enorme para transformarla en una oficina Con un rincón bien iluminado en la sala o en la habitación Será suficiente para tener tu propio espacio de trabajo Delimítalo con la decoración utilizando biombos, alguna biblioteca baja, una alfombra o plantas La idea es que en la medida de lo posible Lo mantengas siempre separado del resto del espacio donde haces vida familiar 2. Busca la comodidad Si bien no estás organizando un espacio para tomar siestas La comodidad también es importante a la hora de trabajar Amuebla tu rincón de trabajo con una silla cómoda y ergonómica Y con un escritorio o una mesa lo suficientemente amplios Como para que puedas tener allí todo lo que necesites Asimismo, decora con elementos que te gusten y que te hagan acogedor el lugar donde invertirás varias horas al día Puedes utilizar plantas, colocar fotos o algún otro detalle con el que te sientas identificado en especial Eso sí, intenta no exagerar con esos detalles porque podrían resultar causas de dispersión si los colocas de más 3. Evita las distracciones El espacio donde vayas a trabajar debe ser un lugar tranquilo, lejos de aparatos como el televisor y la radio Si tus labores requieren que tengas conexión a internet, deberás entrenar tu fuerza de voluntad para no ceder ante las redes sociales y otras distracciones propias de la web Asimismo, si tienes niños, enséñales a respetar tu espacio y tu tiempo, señalándoles que cuando estés en tu lugar de trabajo, deben guardar silencio en esa habitación 4. Procura una buena iluminación Lo recomendable siempre es colocar el espacio de trabajo donde haya más luz natural Generalmente cerca de grandes ventanas en la casa Si no, utiliza un diseño de iluminación que evite la luz directa sobre ti Elige una luz principal para iluminar la habitación y una luz difusa que se encargue de mantener un buen ambiente en tu lugar de trabajo 5. Busca soluciones para mantener el orden Como estás en casa, es posible que ambos espacios, el hogar y el trabajo, converjan de vez en cuando Es por esto que debes ser muy organizado al momento de guardar papeles de trabajo o cualquier elemento que se pueda traspapelar Utiliza estanterías para organizar tus archivos y tus libros en lugar de que ocupen espacios sobre tu mesa de trabajo o apilarlos en el suelo También, realiza una limpieza rápida diariamente, procurando no dejar nada fuera de su sitio para que empieces el día siguiente sin ningún retraso 6. Optimiza el tiempo de trabajo Monitorea con un reloj las horas que pasas trabajando de manera que una vez que salgas de allí, sea como cerrar la puerta de una oficina ubicada en un edificio externo Aprovecha el espacio y coloca una pizarra que te ayude a enumerar tareas, una cartelera donde puedas tener a vista tus cronogramas, las notas y otros elementos Usa tu ingenio para hacer de tu lugar de trabajo un lugar cómodo y productivo Así podrás transformar cualquier rincón de tu hogar en un espacio perfecto para trabajar desde casa sin interrupciones ni distracciones Así que ve y comienza ahora mismo con ese proyecto Y al terminar tu jornada, no olvides pasar por mi canal y ver el resto de los videos que he hecho para ti Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí Bueno, pues ya escuchamos, la verdad que todo muy claro Y las imágenes que estábamos mirando no difieren en casi nada de lo que ustedes a través de la radio estaban escuchando Es cuestión de organizarnos y de atender las sugerencias de Helen De Helen, porque fíjense que no es Helen, es Helen, no lleva H, es E-L-L-E-N-L Entonces, ella nos explica muy bien para que todos podamos estar cómodamente sentados Y trabajar sin ninguna interrupción Porque eso es bastante importante Luego se nos olvidan algunas cosas, como mandar la escaleta Como mandar un video, como qué sé yo, ¿no? Lo digo por mí, que me ha ocurrido porque tenemos un cachorrito Que está creciendo y que está creciendo ahí alrededor de nosotros Entonces, ustedes ya saben el amor que les tengo Ah, a propósito, hoy no tuvimos la presencia de nuestro amigo El médico veterinario Omar Vidal López Porque se le presentó una operación de un cachorro de urgencia Era una emergencia, yo creo que atropellado o algo así Entonces, me mandó mensajito pidiendo disculpas Y bueno, lo extrañamos muchísimo porque nos encanta platicar sobre los cachorritos Pero pues, lo primero, primero Y él es un profesional y está trabajando también Así que, pues, que Dios lo bendiga y lo ayude a sacar adelante a ese animalito Muy bien, pues, me voy a despedir Mañana es un día, pues, muy especial también Todos los días son días especiales Recuerden ustedes, recordar lo primero al despertarse es a nuestro Padre Celestial A nuestro Dios amado, que es el que nos cuida, nos vigila No deben perder nunca la fe, recuérdenlo, por favor Al perder la fe, todo lo que nosotros venimos deseando, pidiéndole con anterioridad Pues se viene abajo Entonces, la fe primero Me voy a despedir, muchas gracias a Adrián Mesa Yo soy su amiga de siempre Yolanda Truquillo Al hermanito Pablo, muchas gracias por esos mensajes preciosos A Yuli Sosa, si todavía está por allí también A mi hija Lorena, si es que todavía está por allí también A todos mis amigos preciosos A mis alumnos Que Dios los bendiga Hasta mañana Ahora voy a hacer mención Para Humberto Corredor Paulina Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos en nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción de TVX Canal 16 Y la Grande de Tabasco Con sabor entre mujeres ¡Adiós! 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 ¡Adiós!